Bueno, Martín, contame qué es Amarras. Mirá, Amarras es un parador náutico que, bueno, está ubicado en Costa Azul. Invitamos a toda la gente. Nosotros tenemos un lugar muy amplio para que la gente pueda venir, pueda distraerse. Creo que en la temporada uno justamente busca eso, busca tranquilidad. La gente que viene de vacaciones viene para desconectarse totalmente de lo habitual, de lo diario. Y creo que poder tener un lugar donde uno encuentra frentes o opciones como para que, bueno, se puedan entretener. La idea es poder pasarla bien. Bueno, cuéntenme dónde son, chicos. De Elena, cerca de Río Cuargo. Santa Rosa, La Pampa. De General Alvear, provincia de Buenos Aires. De Córdoba. De Córdoba. Bueno, contame, decime, ¿dónde sos? De acá de Córdoba. Sí, muy linda, muy linda. Muy bien, la gente es muy educada, muy agradable, la verdad. ¿Cuántos días se quedan, chicos? Una semana. Contame, ¿dónde sos? Santa Rosa, La Pampa. Amarra, es un lugar donde, no sé, de repente podés estar totalmente tranquilo con toda tu gente, pasarla bien y tenés la posibilidad de venir a almorzar, poder venir a cenar. Y si querés estar toda la noche tirado en la pileta, lo podés hacer tranquilamente. Combina las dos cosas, pileta y también actividad náutica del club, ¿no? Totalmente. Con una vista privilegiada del lago San Roque. Imagínate, imagínate vos tenés acá la pileta y atrás tenés el lago. ¿Qué más querés?